Y ahora, si usted sabe que una porción de turrón, no es cierto, que esta equivale a 8 panes, sí, puede ser, 8 panes, ya volviendo a la parte nutricionista, para el que se quiere cuidar, Carla Torres Cabero nos recomienda cuánto es lo indicado para consumir. En este mes de octubre nos encanta consumir el turrón. Es el mes de los turrones y va a incrementar su consumo. Pero ¿sabías que consumir una porción de 125 gramos equivale al consumo de entre 7 a 8 panes? Esto a su vez equivale al consumo de entre 400 y 500 calorías, que representa en la dieta de un adulto sano a un desayuno o una cena. Para evitar que no tengamos un peso saludable a raíz de que consumimos muchas calorías extra, deberíamos de moderar su consumo. Es decir, no consumirlo de manera diaria y además tener mucho en cuenta el tamaño de la porción.